El día de hoy la Policía Nacional es alertada por medio de redes sociales donde Secretaría de Salud Distrital indica acerca del hurto o rapto de un cuerpo sin vida de una funeraria. De manera inmediata se desplegaron unos componentes de Policía Judicial e Inteligencia para establecer los pormenores de este hecho denunciado por redes sociales. Es así como se determina que el cuerpo sin vida de José David Montezuma, Senegal, conocido con el alias de Calzoncillo, el día de ayer siendo aproximadamente las 11 y media de la noche unas personas ingresan a la funeraria y en momentos que fue trasladado el cuerpo después de la preparación para ingresarlo a la sala de velación fue sustraído y llevado al lugar de residencia en el barrio Primera de Mayo. En ese momento se encuentran adelantando todas las acciones judiciales articuladas con la Fiscalía General de la Nación, aperturando una noticia criminal individualizando a las personas involucradas en este hecho para realizarles una investigación ya que se infringió el artículo 368 del Código Penal que indica que el que viole medidas sanitarias adoptadas por la autoridad competente incurrirá en prisión de 4 a 8 años. De igual manera la Policía Nacional le indica a toda la ciudadanía que los únicos sitios autorizados para velar un cuerpo son las funerarias en atención a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y en aras de preservar la salubridad y la salud pública.